Y yo lloré En muy poquitos días Me gustaría que me comenten A beneficio de quién es Por qué se está haciendo esta actividad Y también porque hay dos ejes temáticos Como yo decía, que están muy buenos Que uno es crisis y oportunidad Y otro es autoestima y bienestar Así es Bueno, la conferencia es el día 9 de diciembre A las 8 de la noche En el Centro de Convenciones de Salta La organiza La Escuela de Coaching Ontológico Americano Que es de acá de Salta Y están también en Córdoba, en Mendoza Están abriendo también Escuela en Miami Y lograron de alguna manera Posicionarse hermosamente En esta disciplina tan linda Que es el coaching Esta conferencia Es a beneficio de la Fundación Patapila Y vamos a dar herramientas De alguna manera Que nos ayudan a accionar en la vida Nos ayudan a accionar en la vida Nos ayudan a ver las cosas de otra manera Por supuesto La Fundación Patapila Es una fundación No es una fundación Es una asociación civil ¿Sí? Que trabaja con las comunidades originarias del norte Y bueno, para ellos va la asistencia Que nosotros estamos ahora a beneficio en la conferencia Que todo el aporte que se haga a través de las entradas Es para ellos Es para ellos A nosotros no nos queda nada Los gastos están salvados Así que todo lo que se recaude Es para la asociación Buenísimo La Fundación promueve, digamos Previene lo que es la desnutrición infantil Más que nada En lo que es las comunidades originarias Que están en el norte Y aparte también la promoción humana Esta fundación, digamos El fundador encontró sentido A su vida Dedicándose a ellos Que la verdad que son Los que más necesitan Y nosotros nos estamos formando Como coach al servicio Y como somos alumnos de primer año Nos toca hacer este evento Organizar este evento magnífico Que bueno, que es de alguna manera La continuación para lo que es nuestra carrera Formarnos al servicio de las personas Al servicio de la comunidad Qué bueno Bueno, y como decía yo Son dos grandes ejes temáticos Los que se van a abordar De hecho, todos sabemos Y hemos escuchado muchísimas experiencias Por ejemplo De que crisis muy profundas Como ha sido la del 2001 A mucha gente Le han significado Una verdadera oportunidad De crecimiento De generación No sé De un emprendimiento Digo Traspolado a una cuestión social Que hemos vivido Muchos de los argentinos Y argentinas Y que lo tenemos muy presente Porque no es Un momento tan lejano En nuestras vidas Pero esto también Digo Tiene relación Con lo que nos puede estar pasando A nivel personal ¿No? Obviamente Cómo superamos Por ejemplo Una crisis En lo que puede ser Alguna situación familiar Una ruptura En la pareja Una crisis quizás Relacionada también Con nuestra historia de vida Con nuestro trabajo Con lo que deseamos Desarrollar ¿No? Y cómo verlo De otra manera Por eso también está Este enfoque Y me gustaría Que me cuenten también Un poquito Cómo les sirve El coaching a la gente ¿No? Ustedes que son estudiantes Que han decidido también Incursionar en esto ¿Cómo les puede servir A ellos como herramienta? Por ejemplo ¿Cuál es la diferencia Entre ir a una consulta psicológica O ir a buscar un coach Que te ayude a ver Esa dinámica De otra forma? Lo que hace el coach Es de alguna manera Guiarte Y es provocar Provocarte a la acción ¿No? O sea Provocarte a que acciones De hecho Lo que vos hablabas Del tema de la crisis En el coaching Decimos que no existen Problemas Sino que existen Miradas problemáticas Y que la manera De salir de esas crisis De alguna manera Es empezar A hacerse responsable La responsabilidad A responder con habilidad Hacia Ante las adversidades Ajá Entonces Esas son las Sí En el Las herramientas Que te da el coaching Trabajan sobre Tres aspectos Generales Que son El cuerpo La emoción Y el lenguaje ¿Sí? A través de esas tres De esos tres grandes Dominios Dominios Es que Adquirimos herramientas Y convocamos Al compromiso activo ¿Sí? Para que Esas herramientas Te sirvan Y puedas Obtener resultados Diferentes Donde antes No lo estabas obteniendo Esto es Aplicable Para las relaciones Sentimentales Para tu trabajo Para la vida misma ¿Sí? Buenísimo Bueno Y otro de los ejes Como decimos Es autoestima Y bienestar ¿No? En una época Donde además La mirada del otro Es lo que más Nos convalida Por lo menos Vivimos en una sociedad Que es absolutamente Visual Y que Y que Donde además Estamos esperando Que el otro Lenguaje Podemos construir Podemos construir El ser Que queremos ser Y estos tres Ejes conversacionales Son La conversación Con el otro La conversación Con uno mismo Y la conversación Con el misterio De la vida Entonces De acuerdo A como nos manejamos En esos tres ejes Conversacionales Podemos empezar A construir El ser Que queremos ser Entonces Es empezar A agarrarnos Atraparnos En el acto De cómo nos estamos Hablando Qué nos estamos Diciendo Porque nosotros Siempre esperamos De afuera Que nos validen Y no es El de afuera El que nos tiene Que validar Sino que Tenemos que validarnos A nosotros mismos Tenemos que agarrar Y empezar A entender De que Somos Somos lo que somos Y no lo que hacemos Y dejar de esperar Digamos De la afuera Y empezar a construirse Desde adentro De todas maneras Como decía La conversación Con el otro También tiene mucho que ver Porque de acuerdo A los resultados Que estás teniendo Con tus relaciones Tenés que ver Qué cambios Tenés que generar Claro Que hay que modificar Que hay que modificar Porque la vida es eso Los resultados Que tenemos Y también Pienso Que somos Digamos Nos han educado De alguna forma Para enfocarnos En lo negativo O sea En pensar Bueno No sé Si al país le va mal Obvio A mí también Me va a tener que ir mal Siempre Ligados A lo negativo Y nunca Digamos En otro camino Por ejemplo Escuchaba gente Que decía Bueno Pero A ver ¿Tenés trabajo? Sí Bueno Entonces hay que valorarlo Digamos Esto es positivo ¿Puedo vivir de eso? Sí Esto es positivo O sea Empezar también A tener otra mirada Me imagino En esa dinámica De lo que nosotros Somos Y de lo que hacemos En relación a las cosas buenas Que también nos pasan Sí Ahí Nos educan siempre Y nos instalan Paradigmas Y mecanismos Mecanismos Que nos son Están muy arraigados Y son muy difíciles De sacar ¿Sí? A través del coaching Podemos Poder tener una mirada Diferente De cada uno De esos aspectos negativos A veces no son negativos La mayoría sí Pero Qué sé yo La familia Es para toda la vida Vos Tenés que casarte Tenés que encontrar un trabajo Todas esas cosas Son paradigmas Que nos Imponen Y A través del coaching Podemos salir De esa De esa De esa Letanía Que nos deja ahí Quietos Y Nos invita a accionar Y salir Y a cuestionarnos Sobre esas cosas Y buscar nuevas miradas ¿Sí? Cuando nos Paramos en diferentes lugares Podemos obtener Otras miradas Y de ahí Vienen las soluciones Diferentes Que Hacen que podamos Que podamos llegar A un éxito Que no teníamos antes Claro Buenísimo Bueno, entonces Le recordamos a todo el mundo Se viene esta conferencia ¿No? Este De coaching 2019 Esto va a ser en el centro De convenciones El día 9 de diciembre Hay que estar Un ratito antes de las 20 Así es El valor De la De la entrada Que es un bono Contribución Más que nada Es de 400 pesos Lo pueden adquirir Con cualquiera De los chicos De la organización De COA De primer año Las pueden conseguir También en el shopping En Gola Y en MOA Y también Las pueden adquirir Antes de entrar Al centro de convenciones Que también Se estarán vendiendo Allí las entradas Y más que nada Recordar Y fundamentalmente De que esto es A total 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 Beneficio De la fundación Patapila Que por ellos Nos estamos Nos estamos moviendo Como nos estamos moviendo Porque realmente Merecen Nuestra Nuestra ayuda Nuestra 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 atención Seguro que sí Bueno y vamos a tener Nosotros dos entradas Para regalar acá En el programa Así que todas las personas Que nos empiecen a escribir Que se empiecen a comunicar Con nosotros Para que justamente Puedan asistir A esta conferencia Algo que querías agregar Que no tengan miedo Que es para todo tipo De público Desde los 12, 13, 15 años Incluso niños Pueden ir Las familias Con los niños No hay problema Porque realmente Es un evento No solo que es Súper constructivo Sino que va a ser Muy divertido Claro Y que es útil Para toda la vida Además Si uno de los valores Nuestros Es la alegría Entonces es Empezar a instaurar Eso La enseñanza Con la alegría Buenísimo Bueno Muchísimas gracias a ambos Gracias por acompañarnos Gracias a vos Nos vamos a la pausa Ya volvemos